Estamos ahora en el stand de Orgánica del Oriente, estamos acompañados del ingeniero Ronald Blanco, el exgerente de Orgánica del Oriente. Ustedes son formuladores orgánicos y también estamos acompañados del ingeniero René Pereira, el ex responsable para la regional Santa Cruz de la Fundación Proimpa. Primero vamos a hablar con el ingeniero Ronald, háblenos acerca de los productos que tiene Orgánica del Oriente para ofrecer aquí en la Expo Soya 2022, por favor. Muy bien, muchas gracias, muy amables, muy agradecido por la entrevista una vez más aquí nosotros presentes en la feria en la Expo Soya. Y bueno, Orgánica del Oriente ha venido mejorando lo que es el tema de los productos orgánicos para la agricultura. Hoy tenemos ya 12 productos que están totalmente registrados legalmente por la entidad Senasac. Y bueno, dándole mejores opciones al agricultor con muy buenos resultados. Y la verdad que muy, muy contento con la respuesta del agricultor y con la respuesta de los mismos cultivos hacia los productos orgánicos, ¿no? Hablemos acerca de los productos que tiene para ofrecer, por favor. Estamos viendo ahí en imágenes y nos acompañan a dos bonitas azafatas quienes están mostrando los productos que tienen para ofrecer. Bueno, uno de nuestros productos estrellas, como ustedes pueden ver, es el silicio extra. Ellas lo tienen en las manos. Ese producto es un fertilizante, es un insecticida ecológico y un fungicida también ecológico, ¿no? Es un fertilizante en realidad multipropósito que nos ayuda a contrarrestar insectos y ayudarnos a combatir enfermedades también. Bueno, ese producto ha tenido bastante aceptación por el agricultor, uno de nuestros mejores productos. Pero la verdad que tenemos muchos más para ofrecerles y nos gustaría que nos visiten, ¿no? Aquí en nuestro stand para poderles mostrar y expresar, digamos, todos nuestros productos que tenemos, ¿no? Y para quienes no pueden venir, que nos están viendo desde otras regiones, ¿qué otros productos tenemos ustedes que son formuladores? Por favor, explíquenos qué productos tiene el productor y para qué zonas también. Bueno, Orgánica del Oriente hoy, gracias al apoyo de la Fundación Proimpa, nosotros distribuimos esos productos. Tenemos a partir de tratamientos de semillas, tenemos enraizadores, tenemos fertilizantes foliares, tenemos insecticidas, tenemos fungicidas, reguladores de agua y a la vez todos nuestros productos totalmente sanos. Nuestros productos son orgánicos y biológicos, no ocupamos nada químico. En sí tenemos el paquete completo y el herbicida es lo que nos está faltando un poco, pero estamos trabajando en ello también para ofrecerle un herbicida orgánico también al agricultor. Muy pronto, Dios mediante, podemos estar presentándolo, ¿no? Excelente, toda una gama entonces de orgánicos para el productor. Y estamos aquí con el ingeniero René de Proimpa. Por favor, ingeniero, también háblenos acerca de los productos que tiene Proimpa para ofrecer a los agricultores. Bueno, buenos días, gracias por la entrevista. Bueno, como ustedes saben, la Fundación Proimpa es una institución de investigación y desarrollo de tecnología. En ese desarrollo de tecnología ha empezado a trabajar con la parte biológica. O sea, hemos empezado a formular productos fitosanitarios a base de microorganismos. Tenemos en este momento formulando insecticidas, fungicidas y biofertilizantes. Nosotros con Orgánica del Oriente tenemos una alianza estratégica. Nosotros somos los que formulamos los productos biológicos a base de microorganismos y ellos, con esa alianza, ellos son los que lo distribuyen ya a nivel agricultor. Ingeniero, invitemos a todas las personas para que se acerquen aquí al Expo Zoya, los que están por la zona este. Igual por el norte pueden venirse. Estamos a tiempo, estamos recién arrancando y este Expo Zoya, este evento promete mucho, ¿no? Sí, sí, sí. Hemos visto bastante afluencia, bastante gente que se han acercado a los 12 stands, tanto al de Orgánica del Oriente como al de Proimpa, donde nosotros estamos exponiendo todos los productos que en este momento tenemos para ofrecer al agricultor. Y bueno, que es otra posibilidad para que ellos puedan manejar sus cultivos y erradicar enfermedades e insectos de sus parcelas. ¿Dónde podemos encontrar los productos tanto de Orgánica del Oriente como de Proimpa? Yo creo que acá en las oficinas de Orgánica del Oriente y cualquier otro distribuidor que la Fundación Proimpa tiene, ¿no? Ingeniero, por favor, las direcciones, números de teléfono de Orgánica del Oriente para que las personas se comuniquen con ustedes para poder adquirir esta nueva forma también de hacer agricultura. Sí, nosotros estamos en Montero. Nuestros técnicos, siento, están en todas las zonas. Estamos en la zona este, norte, en los valles, el Chapare, San Julián. Bueno, estamos en todas las zonas, ¿no? Estamos en todas las zonas. Nuestros técnicos, nuestras camionetas son muy llamativas por el eslogan que tienen a los costados, Orgánica del Oriente. Pero, de todas maneras, nuestro celular, 780-53066, el correo orgánica del Oriente, organica.oriente.gmail.com. Y, bueno, recalcarle solo una cosa más, bueno, al agricultor, que sí es posible producir orgánico, orgánico biológico, sí es posible, es rentable, mucho más económico. Y, bueno, tenemos muy buenas respuestas. Muy agradecido. Muchas gracias. Gracias, Orgánica del Oriente. Nos despedimos con el eslogan, que es la opción más sana, rentable y reproductiva para el agricultor. Muchas gracias a Proimpo Orgánica del Oriente. Nos despedimos de todos ustedes y en un próximo contacto estaremos mostrándoles más de lo que se está desarrollando aquí en la Expo Soya 2022. Expo Soya Virtual 2022. Santa Cruz Agropecuario. Expo Soya 2022.